Continúa la búsqueda de los dos turistas españoles desaparecidos desde el sábado en el naufragio de un barco en Indonesia. Más de 100 efectivos participan en las tareas de rescate que se han complicado en las últimas horas debido a las corrientes y el fuerte oleaje. La búsqueda se mantendrá hasta el próximo domingo. Tiene más datos nuestra corresponsal en Asia. Durante todo el día una decena de barcos, varios helicópteros y más de 100 personas, entre ellos personal del ejército y de la policía indonesia, han buscado a Víctor y a José, los dos turistas españoles que siguen desaparecidos. Un dispositivo de búsqueda que el gobierno indonesio ha intensificado hoy en la zona donde se hundió el ferry. Además, ha pedido a los pescadores que faenan de noche que colaboren en las labores de rastreo. Por otro lado, los dos españoles que fueron rescatados con vida están ya en Bali, esperando volver a España en las próximas horas. Uno de ellos perdió el pasaporte en el mar y la embajada española está tramitando la documentación necesaria para que pueda regresar cuanto antes.